El tercer y último circuito rectificador que vamos a ver es el rectificador de onda completa con un puente de diodos. Este es sin duda el más importante y el más empleado en circuitos rectificadores. ¿Por qué? Por sus ventajas. Recordad que el rectificador de onda completa tenía una gran ventaja respecto al de media onda y era que aprovechaba toda la energía de la señal alterna de entrada. El de media onda solo se aprovechaba la mitad, solo los lóbulos positivos, los negativos se desechaban. Bueno, pues de los dos rectificadores de onda completa, como ven en esta asignatura, el anterior tenía un pequeño inconveniente. Si recordáis hacía falta para que funcionase la magia de la rectificación de onda completa. Hacía falta que la entrada hubiese un transformador con toma central en el secundario. Ese transformador que permitía hacer toda la rectificación de onda completa porque si recordáis lo que había en el primario era la señal alterna. Pues en el secundario conseguimos tener como dos copias de esa señal en el primario. Una copia tal cual, sin desfasar, donde cuando en el primario había un lóbulo positivo en esa parte del secundario también y cuando había negativo en el secundario también, pero además en la otra parte del secundario teníamos como una copia de la señal del primario pero desfasada a 180 grados. De tal forma que cuando en el primario teníamos lóbulos negativos, en esa otra parte del secundario teníamos un lóbulo positivo. Con lo cual, con dos rectificadores de media onda conseguíamos rectificar tanto los lóbulos positivos por un lado como los negativos por otro. Eso fue en el circuito anterior. Por tanto, hacía falta, era completamente imprescindible para poder rectificar la señal tener ese transformador con toma central en secundario. Pues bien, en este rectificador de onda completa con puente de diodos, si os fijáis, no hace falta ningún transformador a la entrada. No es necesario para rectificar. Ojo, eso no quiere decir que no se suelan usar. Claro, ya lo explicamos al ver los conversores de alterna a continua. Hacía falta un transformador a la entrada para que la señal en alterna, que viene por ejemplo por el enchufe de 220 voltios, para disminuir esa amplitud de la señal. Lógicamente hace falta un transformador. Pero lo que es para la función de rectificar, que es lo que nosotros estamos viendo aquí, el rectificador, como veis, no hace falta para nada. En el anterior circuito sí, era imprescindible. Sin él no podíamos rectificar. Bueno, pues aquí no. Gracias a esta configuración de los diodos que veis aquí, que se llama, bueno, 4 diodos en puente. Esta es la configuración en puente. Gracias a eso no hace falta transformador. Y ojo, en los ejercicios, de la relación de ejercicio, habrá algún ejercicio en puente de diodos, que aquí a la entrada, pues en algunos no habrá transformador y en otros pondremos un transformador, para lo que he dicho antes, para bajar la amplitud de la señal que nos llega. Pero, ya os digo, no es completamente imprescindible. Bueno, pues este circuito funciona así justamente por esta configuración de los diodos, por este rombo de diodos, esta configuración en puente. Resulta que para obtener lo que nosotros queremos a la salida, que es la señal sinusoidal de entrada rectificada, es decir, los lóbulos positivos, dejarlos como están, dejarlos pasar, y los negativos volverlos positivos, para ello, pues resulta que en cada semiciclo, en cada lóbulo, solo conducen dos de estos cuatro diodos. Conducen por pareja. ¿Y cómo ocurre eso? Pues fijaros. ¿Qué ocurre cuando aquí, cuando a la entrada, que tenemos nuestra señal sinusoidal de entrada, con sus lóbulos positivos y sus lóbulos negativos, ¿qué ocurre cuando estamos en el lóbulo positivo, en el periodo de tiempo que es un lóbulo positivo? Es decir, ¿cuándo es un lóbulo positivo? Cuando aquí en este terminal hay más tensión que aquí en este otro. Estamos en el lóbulo positivo. Bueno, pues en ese caso, según esa diferencia de potencial, la corriente solo puede salir de este terminal e ir hacia el otro. Pues circula por aquí, circula por aquí, y llega a esta confluencia. Cuando llega a este punto, bueno, tiene dos caminos para seguir. Podría ir hacia acá, pero de pronto se encuentra con un diodo que le está cortando el paso. En este sentido, los diodos, como unas rectificadoras, no dejan pasar la corriente. Por lo tanto, la corriente no irá hacia allá. E irá por este otro, que está en el sentido correcto, en el sentido en que la deja pasar. Circulará por aquí. ¿Por qué vendrá por aquí? Porque al llegar a este punto, si quisiese venir por aquí, está este otro diodo cortándole el paso. Por lo tanto, la corriente va por aquí, pasa por la resistencia, y al circular una corriente por una resistencia, ¿qué ocurre? Que genera una diferencia de potencial. Una diferencia de potencial donde aquí es más positivo que aquí. ¿De qué valor? Pues bueno, si os fijáis, del mismo valor de la tensión de entrada. Por cada valor de la tensión de entrada, casi toda esa tensión cae en la resistencia. Menos una pequeña tensión, que es la que caen los diodos que conducen. Ahora lo veremos. Pero si suponemos diodos ideales, toda la tensión de entrada cae en la resistencia, en el lóbulo positivo. Bueno, pues la corriente sigue por aquí, sigue por aquí, sigue por aquí, y al llegar a esta confluencia, pues podríamos decir, oye, pues podría circular hacia allá. Pero ¿qué ocurre con la tensión? Fijaros, este lóbulo podría permitir circular la corriente hacia allá. Bueno, hemos visto que aquí la resistencia ha caído tensión. Aquí hay más tensión que aquí. Aquí hay menos que aquí en este punto. ¿Y en este punto qué hay? Pues más o menos el que había aquí, menos lo que caiga en el diodo. Por lo tanto, aquí hay más tensión que aquí. ¿Y este punto cuál es? Pues este mismo. Por lo tanto, aquí hay más tensión que aquí. Si aquí hay más tensión que aquí, este diodo es imposible que conduzca. Está en inversa. Por lo tanto, este diodo definitivamente no conduce, ni para una corriente, ni para la que vendría para allá. Por lo tanto, esta corriente que llega aquí, viene por este diodo, que sí está en la dirección correcta, y conduce, y la corriente vuelve otra vez al generador de entrada. Por lo tanto, en el semiciclo positivo de la señal de entrada, este de aquí, a la salida, en la resistencia, tenemos ese lóbulito. ¿Y qué ocurre cuando en la señal de entrada estamos en el semiciclo negativo? Es decir, tenemos nuestra señal alterna, y ahora vamos a considerar qué ocurre cuando estamos durante este periodo de tiempo. Bueno, pues en ese caso, fijaros, eso quiere decir, estas tensiones negativas, quiere decir que aquí hay menos tensión que aquí. Por lo tanto, la corriente siempre va de donde hay más tensión a donde hay menos. La corriente circula por aquí, viene por acá, llega hasta aquí, y lo mismo. Si quisiese irse para allá, no puede ser porque este diodo le corta el paso. Por lo tanto, va hacia acá. Si quisiese irse para allá, igual no puede porque este diodo le corta el paso. Por lo tanto, viene para acá y circula nuevamente por la resistencia. Y en esta dirección, en este sentido, por lo tanto, hace que caiga una tensión aquí más positiva que aquí. ¡Oh, qué bien! Pues en el mismo sentido que cuando teníamos los lóbulos positivos a la entrada. Por lo tanto, por eso, esa tensión a la salida, es decir, esa tensión aquí en la resistencia, sigue siendo aquí en la parte de arriba más positiva que en la negativa. Por lo tanto, tenemos lóbulo positivo también. Esa corriente vuelve por aquí, viene para acá, viene para acá y regresa al generador. Por lo tanto, vemos que hace un recorrido completamente distinto en el lóbulo negativo que en el positivo. En el lóbulo positivo conducen estos dos diodos y los otros dos están al corte. Y en el negativo conducen estos dos diodos y los otros dos están al corte. Esa es la magia de este circuito. Además, como podéis ver, en ambos semiciclos la corriente circula por la carga en el mismo sentido. Tanto en el semiciclo negativo como en el positivo la corriente va hacia allá y genera una tensión aquí mayor que aquí. Y por eso a la salida lo que tenemos es esa señal sinusoidal de entrada rectificada en onda completa. A la salida tenemos esos lóbulos que es lo que queríamos. Bien, ¿cómo son esas señales de salida, esa señal Vout, la resistencia de carga, cómo son sus parámetros? Bueno, pues son muy muy similares al rectificador anterior que hemos visto. La única diferencia es que ahora en cada semiciclo de corriente, en cada semiciclo la corriente fluye por dos diodos en vez de por uno. En el rectificador de onda completa con toma central en el transformador, pues en cada semiciclo solo circulaba la corriente o por el de arriba o por el de abajo. Bueno, pues ahora circula por dos o por los otros dos. Por lo tanto, la única diferencia es que cuando calculamos el V o max, la tensión máxima de la señal de salida, y recordad, la tensión máxima de la señal de salida son estos picos, pues la tensión máxima de la señal de entrada, de la sinusoidal de entrada, menos 2 por la tensión umbral. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que cuando consideramos diodos reales, cuando un diodo conduce, en él cae su tensión umbral. Por lo tanto, en todo este ciclo, en todo este ciclo, bueno, sería en el sentido contrario, pero en todo ese ciclo de circuito cerrado, están cayendo dos veces la tensión umbral, y luego ya la tensión cae en la carga. Bueno, pues, por eso se le resta, para la tensión en la carga, la tensión de entrada, menos 2 por la tensión umbral. ¿Y qué valor medio tiene esta señal? Porque eso es lo importante. Fijaros, lo que estamos intentando es conseguir una señal con una componente continua grande. ¿Y qué dijimos que era la componente continua de la señal? Su valor medio. ¿Y cómo se calculaba el valor medio de una señal? Haciendo la integral debajo de la curva, la integral de todo esto. Y para el caso concreto de estos lobulitos, que no son más que señales sinusoidales rectificadas, matemáticamente se había calculado esa integral y resulta que daba 2 por v más partido pi. Es un cálculo que no tuvimos que hacer, que ya se conoce. Por lo tanto, la componente continua de la señal de salida, en este caso, en este rectificador, es 2 por v o max partido pi. La misma formulita que en el rectificador anterior. Y la tensión eficaz es v o max partido raíz de 2. Bueno, ojo, normalmente para esta señal de salida, para v out, no nos van a pedir que calculemos tensión eficaz de la salida. ¿Vale? Normalmente las tensiones eficaces nos las dan para la señal de entrada. Para la sinusoidal de entrada, muchas veces, como veréis en los ejercicios, en vez de decirnos tenemos una señal sinusoidal de amplitud x voltios, nos dicen tenemos una señal sinusoidal de tensión eficaz tanto. Bueno, pues esa tensión eficaz la tendremos que usar para calcular el v s max, ¿vale? A través de esta fórmula. Y a partir de ese v s max ya lo calculamos todo. Si nosotros a la salida nos pidiesen que les diésemos la tensión eficaz de la señal de salida, tendríamos que utilizar también esta fórmula. Una vez que tenemos v o max, la dividimos por raíz de 2, pero no es lo común. Bien, eso respecto al circuito. ¿Qué necesitamos respecto a los diodos, a esos cuatro diodos que utilizamos en el circuito? Bueno, pues para comprar esos diodos necesitamos conocer cuál es la tensión de ruptura en inversa máxima que va a caer en cada uno de esos diodos cuando no conducen, para comprar unos diodos que soporten al menos esa tensión, al menos y con un margen, como siempre hemos dicho. Bueno, pues para cada pico de la tensión alterna de entrada, ya sea positivo o negativo, es decir, nosotros a la entrada tenemos nuestra señal alterna, y cuando estamos en este pico o en este pico, pues van a conducir dos diodos y no van a conducir los otros dos. Pues suponiendo, por ejemplo, este pico, el positivo, que tenemos aquí una tensión más positiva que aquí, los dos diodos que no conducen son estos dos. Por lo tanto, hay que ver qué tensión cae entre esos terminales en inversa para comprar un diodo que la soporte. ¿Cuál es esa tensión? Pues vamos a hacer un cálculo un poco aproximado. Vamos a suponer diodos ideales. Vamos a suponer que estos conducen son ideales. Estos diodos que conducen son ideales. Por lo tanto, la tensión en este punto es la misma que la tensión en este punto. Si este diodo lo consideramos ideal, pues esa tensión también es la misma que en este punto. Luego aquí cae cierta tensión en la resistencia. Y por este otro lado, la tensión en este terminal negativo de la batería es la misma que en este punto. Y si este diodo también se considera cortocircuito, se considera un diodo ideal, es la misma que en este punto. Ah, pues resulta que la tensión en este terminal de la batería es la misma que la que hay aquí. Y la tensión en este terminal de la batería es la misma que la que hay aquí. Por lo tanto, entre los terminales del diodo, aquí hay una tensión Vsmax, porque estamos en este pico, mayor que en este otro punto. En inversa. En este diodo, como está polarizado en inversa, aquí hay más tensión que aquí. Y el valor de esa tensión es menos Vsmax. Entonces este diodo que no conduce está cayendo en una tensión menos Vsmax. Y en este, pues exactamente igual, ¿vale? La tensión en este punto, como este lo hemos considerado ideal, es la misma que la que hay en este punto. Y la que hay en este punto es la misma que la que hay en este punto. Por lo tanto, entre este punto y este punto hay una diferencia también de tensión de menos Vsmax. Esa sería la tensión que caen en los diodos que no conducen. Y cuando estamos en el semiciclo negativo, los que no conducen son los otros. Y esa tensión que cae es también esa, menos Vsmax. Bueno, pues como hemos dicho siempre, le aplicamos un margen de seguridad del 25%. Y entonces los diodos que tenemos que comprar tienen que tener una tensión de ruptura de menos 1,25 por el margen por Vsmax. Y vemos que esta fórmula no hace falta diodos con una tensión de ruptura tan grande como en el rectificador anterior. Nos basta con la mitad porque en el rectificador anterior, si recordáis, en cada semiciclo solo conducía un diodo. Por lo tanto, toda esa tensión inversa caía en uno de los diodos. Y lo que necesitábamos aquí de tensión de ruptura era esto multiplicado por 2. En esta fórmula se multiplicaba por 2. 2 por Vsmax. Pues en este caso no. En este caso no hace falta. Por lo tanto, para este circuito rectificador con puente de diodos, necesitamos diodos de la mitad de la tensión de ruptura. No necesitamos comprar unos diodos tan potentes que soporten tanta tensión de ruptura. Bueno, y se me olvidaba. Respecto al otro parámetro que debemos imponer para los diodos, estaba la tensión de ruptura en inversa y la corriente máxima en directa. ¿Cuál es la corriente máxima en directa que debe soportar estos diodos? Pues si os fijáis, la corriente que pasa por cada diodo es la misma que la que pasa por la resistencia. Es decir, un circuito cerrado. Por lo tanto, la corriente máxima en directa que pasa por cada diodo es la corriente máxima en directa que pasará por esta resistencia. ¿Y cuánto es máxima esa corriente que pasa por la resistencia? La resistencia es la que impone la corriente. Pues será cuando tengamos a la salida Vmax, esos picos máximos de salida, y la corriente máxima será Vmax partido de RL. Es decir, igual que en los rectificadores de media onda. Eso no es distinto. Eso es exactamente igual. Siempre es a la salida cuando no tenemos condensador. Ahora veremos el ejemplo cuando hay condensador. Cuando no tenemos condensador, la corriente máxima en directa siempre es la que impone la resistencia y es siempre Vmax partido RL. Bueno, ¿y qué pasa cuando tenemos un condensador de filtrado en paralelo con la carga? ¿Qué es lo más habitual? Porque si veis un rectificador de onda completa tal cual, sin condensador a la salida, lo que tenemos a la salida es una señal que la verdad no es muy continua. Estos lóbulos son muy oscilantes. No es lo que queremos. Siempre vamos a necesitar este condensador en paralelo con la carga para tener esa señal que es mucho más continua. Tiene solo un pequeño rizadito, pero es bastante continua. Bueno, pues esta es la configuración que más se suele usar. Tener un condensador en paralelo con la carga para tener una tensión de salida mucho más constante y un valor medio mayor. Bueno, pues en ese caso el resultado que se consigue es el mismo que se vio con el rectificador de onda completa con toma central del transformador, con el anterior que hemos visto. Es decir, la capacidad requerida se puede calcular con esta fórmula. Claro, si nos dicen que queremos un rectificador de onda completa con puente de diados por el que nos proporcione en la carga una corriente media de X amperios y que tenga un rizado máximo de X voltios, pues aplicamos esta ecuación donde T es el periodo de la señal, como sabéis, y obtenemos el condensador que nos haría falta para ello. Otras veces, en otro ejercicio, en lugar de pedirnos el condensador, pues nos dan el valor del condensador. Dicen, tenemos un circuito de rectificador con un condensador en paralelo con la carga de valor, lo que sea, y nos preguntan cuál será la corriente media de la salida o cuál será la tensión de rizado. Ya veremos los distintos ejercicios que tenemos. Nos dan unos valores u otros y tenemos una incógnita u otra y según eso tendremos que despejar de esta ecuación esos valores. Bueno, y respecto a la tensión de ruptura en inversa que deben soportar los diodos cuando tenemos condensador de filtro a la salida, pues es exactamente la misma que cuando no tenemos ese condensador de filtrado, ¿vale? Menos 1,25 por el Vs max. Y la corriente que debería soportar en directa, pues igual que vimos en el rectificador de media onda. Cuando tenemos ese condensador en paralelo con la carga, hay un pequeño instante de tiempo donde el condensador se carga, estos pequeños instantes de tiempo que el condensador se carga, y luego el condensador se va descargando y va suministrando la corriente a la resistencia. Pero en estos pequeños instantes de tiempo es donde circulan esos picos de tensión enorme para cargar el condensador. Esos picos de tensión que circulan por los diodos y cargan el condensador. Pues esos picos eran muy grandes. Ya vimos que matemáticamente era un poco complejo calcular qué valor tendría esas corrientes, esos picos de corriente que pasan por los diodos. Pero vimos que lo mejor que podemos hacer era aproximar y decir, bueno, pues unas 20 veces la corriente media en la carga. Bueno, pues una vez que tenemos la corriente media en la carga, para calcular la corriente máxima en directa que van a soportar los diodos, multiplicamos por 20 esa corriente media. Esos serían los diodos que deberíamos comprar. Y bueno, pues para hacer algunos ejemplos respecto a esto, podemos hacer los ejercicios 15 y 16. En el ejercicio 15 tenemos un rectificador de onda completa con puente de diodos sin condensador a la salida